Todo México en shock con esta noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de hacer historia. Pues ahora resulta y resalta que Israel Vallarta estará en libertad. No lo vas a poder creer. Quédate a escuchar esta videoinformación. ¡Suscríbete al canal! Comentarios como todos los días. De igual manera compartan mis videos, suscríbanse a mi canal. Y síganme a través de mis poderes y más redes sociales. Y bueno mi gente bella y bonita pues ¿qué le digo? Acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador historia con esto que nos acaba de anunciar que es realmente fuerte. Realmente es una noticia que ya había quedado como que en el olvido y en el olvido me refiero. Porque hacemos referencia al caso de Israel Vallarta o mejor conocido como Florenz Cacés. Que fue un caso totalmente conocido. Quien Televisa difundió muy culeramente. Y no solamente eso sino que fue pues ya sabemos un operativo realizado por en ese entonces Genaro García Luna. Y Felipe Calderón quienes injustamente encerraron, persiguieron políticamente a estos dos personajes. Que era una francesa y un mexicano que es Israel Vallarta. A la francesa su país la defendió, la protegió y por eso ella quedó en libertad. Pero Israel Vallarta no ocurrió con la misma suerte desde el 2005. Más de 15 años encerrado en la cárcel por algo que se le acusó injustamente. Y creo que es lo peor de todo que hoy después de que Calderón huyó del país después de todas estas cosas que hizo. Hoy Margarita Zavala nos viene a pedir su voto porque resulta y resalta que quiere ser la señora diputada federal. Llegame en los comentarios, tú le darías su voto a esta señora. Tiene las manos manchadas de sangre por la guardería ABC entre otras cosas. Nos quiere venir a pedir el voto. Y bueno dice acá. Caso Israel Vallarta se ganará en prisión preventiva. Lleva lleva más de 17 años esperando la sentencia y no le llegue. Y bueno pues vemos creo que a la que es como que es su esposa. Ajá, si no me equivoco. Peleando por los derechos de Israel Vallarta todos los días. Se para ahí a través del palacio de gobierno. Y bueno pues no había tenido respuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador ahora nos acaba de decir una noticia inesperada. Está todo México en shock pero vamos a escuchar este video primero. Israel Vallarta lo conocí en el penal de máxima seguridad de Jalisco. Ahí platicamos mucho. Estuvimos en el mismo módulo. Y platicamos la tortura que sufrió Israel Vallarta. Israel Vallarta me comentaba que en el momento de la tortura estaba filmando su tortura. Y que lo estaba golpeando en esos momentos Cárdenas Palomino. Y todo eso Loret de Mola lo transmitía en vivo Palomino. Y todo eso Loret de Mola lo transmitía en vivo su tortura. Haciendo con ello que Loret de Mola sea parte de esa fabricación de culpables. Violando el debido proceso y la presunción de inocencia. Hoy sale Loret de Mola. Y luego Loret de Mola como si nada en la calle campante y todo eso. Qué vergüenza. Y bueno pues así el presidente Andrés Manuel López Obrador recuerda el primero gran montaje de Loret de Mola. Pidió reproducir en conferencia de prensa el presidente. La detención de Israel Vallarta que transmitió en tiempo real en Televisa. Y no solamente eso sino que el presidente nos dio una noticia totalmente inesperada. En el canal de las estrellas. En vivo. Sí. 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 ¿Quién era el que le estaba dando? El canal de los campaninos. Fui canal de los campaninos. En segundo de los campaninos. En segundo de los campaninos. Sabemos. En la... ...de origen... ...de esto... ...de 50... ...de las empresas. Levanta la cabeza. ...de los que estamos con... ...de la de... ¿Cómo se llama? Israel. ¿Y Israel qué? ¿Quién? ¿Cuántas gente tiene secuestrados aquí? Tres. ¿Cuántas? Tres, señor. ¿Cuántas tiene secuestradas? Órale. No quiere decir que no hayan sucedido los hechos. Quiere decir... ...los armas. ...no sucedieron en ese momento. ¿Las armas? ¿Las armas? ¿Las armas para que ellos se secuestran? 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 Una mujer de origen, un francés, que era mi esposa y quien le ayudó a hablar de su esposa. ¿Cuál es su nombre? No tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Llego? Era mi novio. Tenía una chance de quedarme en casa mientras tomaba... A ver, ¿cuál es su nombre? José de Gallardo. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platique un hombre que hurdió usted de este secuestro. No, yo no lo sabía, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestarme casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuántos personas te encontrás aquí? Aquí hay tres. Yo no sabía que eran las tres. ¿Cuántos son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí hay tres personas. ¿Usted sabía que... ¿Usted participó en el secuestro? Sí, yo a mí me estaban pagando por eso, señor. Pues de lo que fueran... No, no, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestrados? ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Se la... Usted me pegó. Perdón. No. Ahí ya me están. No, nada. ¿Quién me pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos desde cuándo tienes secuestrado. Tres semanas, ¿qué me das? Sí. Presidente, como segundo tema... Esto va a salir hoy en latino. Sí, sí sale. Y es que en latino sale nada más lo que les conviene. Esto fue algo que junto a la mafia del poder hizo Loret de Mola. ¡Qué vergüenza! Y bueno, pues ahora el presidente acaba de hacer historia con esto. Pues después de tocar el tema de Israel Vallarta, lo confesó y lo anunció. Que Israel Vallarta va a quedar en libertad gracias a la ley de administración. Podría aplicar Israel Vallarta, víctima del multaje de Genaro García Luna y Carlos Rodríguez de Mola. Que lleva 18 años sin sentencia. Para que vean cómo se maneja el Poder Judicial de Norma Piña. Y así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pero antes de poner el video, ¿cuál es la ley de administración? Es la que extingue todas las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que establece en el artículo 1 de esta ley. Vamos a escuchar eso que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué noticia realmente inesperada! Vamos a escuchar. ¿De tener la posibilidad de aplicar esta ley para Mario Aburto en el caso Colosio o para Israel Vallarta, torturado por… Más lo de Vallarta, porque, fíjense, nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial. No todos, pero los que están metidos en la mafia del poder, a los que defiende el Departamento de Estado, a los que encarcelan por lo de Ayotzinapa, en dos, tres, cuatro años, los liberan. Cuatro años, más de ochenta, con el argumento de que habían sido torturados, cuando ya tenemos elementos para decir, no todos fueron torturados y salieron muchos que habían participado en contra de la tortura de los que habían participado en Ayotzinapa, vinculados a derechos humanos. Desde el Poder Judicial. Y esto no fue un asunto nada más de jueces. Y bueno, pues así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la ley de administración podría dejar o dejará en libertad totalmente a Israel Vallarta, después de dieciocho años de estar tras las rejas sin sentencia. Así como lo escuchan. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Ahora no cabe duda que el presidente está logrando lo que otros gobiernos no habían hecho, por lo que otros gobiernos no se habían preocupado. Déjenme en los comentarios qué opinan. Soy Itzel de la Vega de Notivega. No se olviden de mi video de más al rato. Los quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.